Cuéntale que no puedo dormirme, que a mí nada me sirve Que desde que ya se fue ando solo y triste Ay dile luna, dile que ninguna ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso luna, dile que ninguna ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso está loquera, de luna llena Me tiene hablando solo todo el tiempo de ella Estas noches son tan largas, anhelos que no dejan olvidarla No sé qué ha pasado, ya me tiene preocupado Ni siquiera me ha llamado y yo aquí desesperado Buscando por todo lado una manera para verla de nuevo Por eso es que dile luna, dile que ninguna ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso luna, dile que ninguna ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso, ay Dios mío De Colombia para el mundo, papá Cuéntale que no puedo dormirme Que a mí nada me sirve Que desde que ella se fue ando solo y triste Ay dile luna, dile que ninguna ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso luna, dile que ninguna ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso